El congresista María Agüero de Perú Libre sigue generando controversia y ahora se debe a sus declaraciones. Declaraciones del año 2021 de una entrevista que no se había hecho conocida, no se había hecho pública, en donde ella pues se expresa de una forma bastante cuestionable a los alumnos de un par de colegios de Arequipa y donde ella de forma bastante prejuiciosa señala las características de estos alumnos. Entonces, escuchemos lo que dijo en el año 2021. Eduqué a mis hijos en colegio público, hice en el colegio Micaela, mi hijo en el de Independencia y la gente se horrorizaba porque decía como que los traes de Estados Unidos de haber estudiado en Beverly Hills y te los vas a llevar ahí donde los ambulantes que llevan a sus hijos que cortan caras y que son lesbianas y que son delincuentes y todo y te hacen dar miedo. Pero cuando decían de dónde eres yo sentí ese cortocircuito y decía de dónde digo, porque no puedo decir que soy cusqueña porque estaría mintiendo, pero no puedo decir que soy arequiteña porque no me siento arequiteña. ...de la congresista María Agüero en el año 2021 en una entrevista que no fue muy difundida, que no fue conocida y que hoy genera controversia y el rechazo de dos instituciones educativas en Arequipa. La congresista Agüero asistió hoy al pleno del Congreso, ha estado de forma presencial en el hemiciclo, la hemos estado observando, siguiendo, para tratar de encontrar una explicación de su parte, pero ella aparentemente, muy cuidadosa, no ha transitado por esta zona de pasos perdidos donde estamos nosotros esperando sus descargos y ella se ha mantenido en su escaño hasta el finalizar la sesión y después se ha retirado por algún punto que no ha sido pasos perdidos. Veamos a continuación las reacciones en Arequipa tras lo que mencionó o tras darse a conocer estas declaraciones de la congresista Agüero. Eduqué a mis hijos en colegio público, hice en el colegio Micaela, mi hijo en la independencia y la gente se horrorizaba porque decía como de los traes de Estados Unidos que haber estudiado en ver religios y te lo vas a llevar ahí donde los ambulantes que llevan a sus hijos que cortan caras y que son lesbianas y que son delincuentes. Tras estas polémicas expresiones de la congresista María Agüero durante una entrevista en el 2021, el sector educativo de Arequipa salió al frente. El colegio Micaela Bastidas realizó una protesta la mañana de este jueves exigiendo respeto y que se retracte. Congresista, está usted realmente equivocada, tiene usted una idea realmente errónea. Nosotras no somos lesbianas, tampoco somos delincuentes por el simple hecho de estar en una institución educativa pública. Realmente exigimos un poco más de respeto hacia nosotras, hacia las estudiantes de la institución educativa Micaela Bastidas. Nosotras trabajamos día a día, día tras día para poder ganar este prestigio, ganando concursos. La institución Independencia Americana emitió un comunicado rechazando lo dicho por la parlamentaria perulibrista, exigiendo además las disculpas públicas en medios locales y nacionales por haber difamado la trayectoria de este centro educativo. Asimismo, ambos colegios declararon a la congresista persona no grata, así como el inicio de una mesa de diálogo para realizar la denuncia correspondiente por afectar la salud psicológica de las escolares. Y que se disculpe, porque el Colegio Independencia y el Colegio Micaela Bastidas no va a parar hasta que lo haga. Tiene que pedir disculpas públicas por el daño que está ocasionando a nuestras instituciones emblemáticas. Por su parte, el ministro de Educación, Morgan Quero, justamente durante el quinto Consejo de Estado Regional en Arequipa, se pronunció. Por supuesto que rechazamos este tipo de expresiones, que además no corresponden, no corresponden, son desafortunadas. Para nosotros, la juventud y la niñez arequipeña es un orgullo, es un motivo de orgullo y nosotros vamos a estar muy pendientes para salir a exigir respeto y a defender a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Pero no puedo decir que soy arequipeña porque no me siento arequipeña. Desde el municipio provincial de Arequipa, también exigieron a Güero rectificarse de sus expresiones despectivas. Para terminar, Marisol, esta noche en el Pleno se aprobó una modificación del Código Procesal Penal que le devuelve facultades de investigación a la Policía Nacional y dentro de siete días se tiene que realizar la segunda votación. Así es que estaremos atentos a este tema también. Falta esa segunda votación. Gracias, Álvaro.